Lo apasionante de los talleres es ver como una propuesta que tú has creado para los niños y niñas, se da un giro de 180 grados y son los niños quienes te muestran realmente lo que se puede hacer con los materiales. Es bien distinto la mentalidad nuestra o la manera de verlo de cómo ellos lo perciben y cómo ellos lo juegan. Entonces siempre después de cada taller recoges mucha información y sobre todo mucho aprendizaje. Cada espacio, cada propuesta espacialmente o creativamente es diferente, pero la premisa común en todos los talleres es que es un espacio creado para que los niños juegan libremente y a los adultos se les pide que no intervengan en su juego y que ahora tengan el papel de observar cómo el niño juega y si acaso acompañarle cuando él lo pida. Lo ideal para poder ofrecer espacios a los niños es conocer su desarrollo y cómo interactúan con los materiales y con los espacios. Si te limitas solo a ofrecer materiales sin sentido, los niños yo creo que tampoco consiguen aprovechar al máximo las propuestas. La investigación viene de ahí, viene de dejar jugar a los niños y aprender de ellos. O sea, como que nosotros dejamos de jugar hace mucho tiempo y tampoco tiene sentido que como personas adultas planteemos juegos o actividades culturales cerradas, sino que cuanto más dejemos a los niños jugar y más podamos incorporar la cultura de la infancia a la cultura general, pues mejor.